Luego de su lanzamiento en 2013 para las consolas Xbox 360 y Playstation 3, ahora casi dos años después llega la versión de PC. Todo esto conlleva obviamente gráficos mejorados y adaptados a la tecnología de hoy en día. Sin más que decir, estas son las 5 razones por las cuales GTA V será genial en PC. Más allá de jugar en 1080p, también podremos probar la resolución 4K y así deslumbrarnos con cada detalle gráfico nuevo en PC. Después de todo esto, quizás jugar a 1080p ya no sea lo mismo, pero no olvidemos que para disfrutar esta resolución tendremos que contar con una PC muy poderosa y un buen monitor. En la configuración del juego podremos configurar muchos de los detalles gráficos, al igual que en otros videojuegos, como por ejemplo la calidad de texturas, el agua, la hierba, las partículas, las reflexiones, los efectos. Pero más allá de esto tendremos la opción de poder configurar la densidad de la población. Todo esto va de la mano con la configuración que más se adapte a nuestro ordenador. Esto me recuerda mucho a los mods ya vistos en anteriores entregas, pero esta vez esta característica la tendremos en el juego. Y podremos controlar la hora del día, el clima, los vehículos, entre otras cosas. En definitiva podremos crear nuestras propias películas o documentales con ayuda del juego. Ya sabemos que la música del juego está genial, incluso en las versiones Net 100 se agregaron muchísimas más canciones, pero en PC tendremos la grandiosa opción de crear una estación de radio, la LAT-FM, en donde podremos agregar nuestras canciones que tengamos en nuestra computadora y poder escoger entre varios modos de reproducción. Cuando GTA V salió para la séptima generación, nuestros ojos tuvieron orgasmos espaciales, ya que estábamos ante uno de los videojuegos que mejor se veía en esa generación. Luego nos deslumbró aún más en la versión de octava generación donde incluyeron muchas mejoras gráficas. Ahora en PC estas mejoras han mejorado. La calidad de texturas y modelados es el plato fuerte, pero las características principales son la distancia de dibujado y las 60 imágenes por segundo que podremos captar al jugar. Esperemos que todo esto conjuntado funcione de lo mejor, ya que los creadores nos prometieron que será el juego que visualmente se verá mejor y también el que mejor rendimiento tendrá para PC jamás hecho. Yo soy Paz Villalobos y recuerda, si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Un besote a tu hermana.